Somos una nación dentro del Estado colombiano, porque este territorio es ancestral, este es de los raizales. Los raizales fuimos los primeros pobladores. Los raizales, yo diría que en este momento hay aproximadamente unos 40.000. Nosotros nos identificamos como raizales, el que es el que nace aquí, que tiene sus ancestros. Hay otra comunidad que son los inmigrantes que llegaron, que nosotros los llamamos continentales, porque vienen del continente colombiano. Pero nosotros, que tenemos nuestros ancestros, somos raizales. Nosotros estamos en Centroamérica, ¿sí? Y Colombia está en Sudamérica. Tenemos una cultura completamente distinta, por ejemplo, que una persona de Bogotá. Hablamos, nosotros hablamos aquí tres lenguas. Hablamos español, hablamos inglés y hablamos criollo. Los raizales, que es la comunidad étnica del archipiélago, tienen muchos nexos con la costa de la Mosquitia de Nicaragua, porque prácticamente toda la Mosquitia y este territorio de la isla es un mismo pueblo. Entonces, desde el punto de vista político, nosotros casi todos tenemos familia en la costa de la Mosquitia. Nosotros tenemos familia en Bluefields, tenemos en Carn Island, tenemos en Bluff, en toda la parte de la costa. Es la misma familia, la misma costumbre, la misma gastronomía. Ellos hablan también criollo como nosotros, hablan inglés como nosotros y hablan español también. Es un mismo pueblo, separado políticamente. Nosotros estamos más cerca de Nicaragua que de Colombia continental, porque obviamente Nicaragua y Costa Rica están en América Central y Colombia continental está en Sudamérica. Entonces, la distancia obviamente es menos. Prácticamente nosotros estamos en las 200 millas que tiene Nicaragua, pero políticamente ha habido convenios, tratados a nivel de los dos países, donde en el año 1928 se hace el tratado Bárcenas-Guerra, o sea, el canciller nicaragüense con el canciller colombiano, y hacen un tratado donde corresponde que el archipiélago queda para Colombia y la costa de la Mosquitia queda para Nicaragua. En el 2012 se presenta ante la Haya para definir esto, y la Haya les sanciona de que a Nicaragua le corresponde una área que prácticamente encierra lo que es parte del archipiélago. Entonces han sido cuestiones políticas. Yo puedo recordar que los viejitos iban a Nicaragua, pero cuando empezaron las peleas, la situación con ambos países por aguas limítrofes y entre otros, ya nos separaron de nuestros familiares y se polarizó la cosa de tal manera que ya no podíamos ir libremente a Nicaragua. Entre Colombia y Nicaragua ha habido una situación bastante complicada, compleja, donde ninguno de los dos querían hablar. Los únicos que han hablado fuéramos nosotros los raizales. Ya hemos abierto esa puerta del diálogo porque creemos que ese es el camino, conectarnos, estar con nuestros hermanos nicaragüenses. Somos un solo pueblo y queremos y tenemos ese derecho de volver a conectar con nuestros hermanos, nuestros familiares en nuestro vecino tan cercano. Los 26 bravos que lucharon. Nosotros, como raizales, sugerimos a los dos gobiernos sentarse y arreglar esta situación. Los factores negativos, por ejemplo, la pesca, ya está más limitado. Entonces, ¿a quién perjudica más? A los raizales, a los residentes que estamos aquí, los dos jefes de Estado y tratar de hacer un convenio para subsanar este problema. Que haya protección en el Caribe, número uno. Que haya protección al medio ambiente, número dos. Y que haya una interconexión entre ambos países, San Andrés, Nicaragua, donde nosotros los raizales y los crioles o garífonos, como lo quieran llamar, en Nicaragua, podemos tener esa, volver a rentablar esa comunicación que siempre ha existido. Porque, obviamente, si nosotros queremos ir, por ejemplo, a Nicaragua, hoy en día tenemos que sacar pasaporte. Tenemos que tener un pasaporte. Entonces, ¿por qué? Por la división política que hay entre los dos pueblos. Que los familiares, los hermanos, los primos, los abuelos, que nosotros podamos ir a visitar y que de allá también pueden venir acá a visitar. Qué importante es eso para nosotros. Es lo que siempre, en años, venimos pidiendo. Que nos ayude a conectarnos con nuestros hermanos y nuestros familiares. Bueno, ya ellos entendieron que San Andrés siempre va a ser de Colombia. Ya eso se ha demostrado en la Haya, en las cortes internacionales. O sea, para decirte verdad, conflictos así con las personas de allá que han estado aquí y han hecho como vida aquí, nunca lo hemos tenido. O sea, podamos llegar a un acuerdo para el transporte de pescado también. Y aquí en aguas de ellos hay bastante pescado y productos del mar. O sea, se puede hacer esa conexión por medio de la economía. Bueno, hay que esperar a ver a qué acuerdos llegan. Porque ya sería una gran ventaja. Ya intercambiarían turismo y enseguida intercambiarían productos alimenticios. Porque allá hay bastante camarones, pescado y todo eso por el estilo. También dice todo en aguas de la pandemia. Ella, con el amor de lapa que se rodezó laерona durante miles de años. Ni las Shirley que hoy tenía muy duro de los abuelos. Los abuelos del sacramen.